Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, así es capaz este auto, el Dead Vot 2.0 de Roborace, de subir la colina Goodwood, eso sí, sin conductor y bueno, el paso de la conducción tradicional a la totalmente autónoma es tan simple que es sorprendente ver como este prototipo autónomo reanuda su camino hacia la colina dejando atrás a su piloto y ahora a continuación vamos a hablar de aquello, bueno, hace unos días sabíamos del regreso de Roborace al Goodwood Festival Speed con su nuevo prototipo autónomo y eléctrico, el Dead Vot 2.0 un modelo que a diferencia de su precedor también puede conducirse con un piloto humano, lo que no sabíamos, lo que no se sabía es que a cambio esencial para el formato de carreras que quieren implantar en este futuro campeonato de automovilismo, este año, este mismo año 2019 podría ser tan sencillo sorprendente, bueno, como sabemos la youtuber Seb Delany ha sido la encargada de comenzar la subida a la colina de Goodwood con este prototipo hasta que termina deteniéndose en la zona frente a la mansión y la escultura habitual zona en la que hacer, en la que uno hace un par de donuts bueno, allí se baja del auto y y de forma incluso tierna le da un par de palmitas y se despide de la de palmaditas y y se despide de la máquina mientras esta reanuda su marcha y finaliza la subida completamente sola y a un ritmo bastante alegre, bueno no sabemos si ha llegado a superar los tiempos el prototipo del Roborace anterior con esta parada, con toda seguridad se podría decir que no, pero la demostración en medio de la vuelta explica de forma muy ilustrativa cómo funcionan estos autos de competición autónomos y cómo de sencilla y suave resulta la transición y conductor con la cabina vacía bueno, a pesar de estar en un entorno no pensado para funcionar con autos así, que depende mucho de la tecnología LIDAR mediante láser y parcialmente GPS en este caso para poder conducir sin problema a pesar de la gran cantidad de árboles y y objetos se emplea totalmente la navegación mediante tecnología LIDAR bueno, la Roborace va a comenzar este mismo 2019 en una temporada experimental en la que participarán tres equipos en un formato que consistirá precisamente en qué parte de la carrera se haga con un piloto humano a bordo y otra con el auto funcionando totalmente autónomo y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao